En el Minecraft Live de octubre de 2023 se mostraron las Trial Chambers, una nueva estructura para la 1.21, una estructura destinada a los combates o enfrentamientos contra mobs, lo que en ese momento parecía ser una de varias grandes novedades para la próxima versión, seis meses después resultó ser la única y por lo tanto el pilar o la base de la actualización. ¿Te recuerda a otra versión reciente? Efectivamente, se trata de la 1.19 que llevaba como nombre de Wild Update, pero que resultó ser un Ancient City Update. En ese sentido, la publicación de Mojan con el nombre oculto de la actualización para la 1.21 podría haber sido simplemente el de Trial Chambers, pero para que no resulte tan obvio y poco llamativo, optaron por Trials por las Trial Chambers y Tricky por las otras cosas, algo así como cuentos y senderos Trials. Cabe destacar que esta actualización, al igual que la 1.19, se centrará en una estructura, que desafortunadamente también estará enterrada, pudiendo pasar muy desapercibida luego de un tiempo. Sin embargo, a diferencia de las Ancient Cities, que no cuentan con ningún medio para ser localizadas y cuyo descubrimiento se basa en explorar a la deriva enormes montañas, con las Trial Chambers sí que tendremos un mapa para localizarlas. Esto es algo bueno, porque si explorar a la deriva no es lo tuyo, solo necesitarás a un cartógrafo y listo. Las Trial Chambers vendrán acompañadas de otras cosas más, como el Crafter, que en su momento se trató de mostrar como la próxima revolución de Minecraft técnico, pero que en mi opinión tiene una relevancia inferior a la de un observador. Habrán nuevos mobs, siendo uno de ellos un refrito y, por supuesto, una nueva arma, el mazo, el principal motivo por el que ingresarás a estas cámaras de prueba, además de las plantillas para personalizar tus armaduras. Conseguido todo esto, F por las Trial Chambers. Y como cabe esperar, en la 1.21 también habrán nuevos bloques de decoración. ¿Crees que esto será una Caves and Cliffs Update parte 5 o logrará deslindarse de aquel apelativo? Lo cierto es que el hype y la esperanza de ver una nueva dimensión o un nuevo end acaban de esfumarse una vez más. En fin, si algo queda claro es que el mazo está rotísimo. Ok, no, es una broma. O tal vez no. ¿Estás satisfecho con todo esto o esperabas algo más? Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta nueva actualización que saldrá a mediados de este año. Un agradecimiento muy especial a todos los guardianes del canal, que tengan un grandioso día y hasta la próxima.